El que va a manejar tu cejos, aquí mostrándoles un juguetico más Controlando el freaky desde la tablet Todo ya no eres parte de mi Tu en cambio el sueño es conmigo, que te sigo en mis brazos, que te hago feliz Pero cuando despierta mi cabeza de ella, no me gusta la vida Y ahora me sucede